Hola, ¿qué tal? Primero que todo me presento, mi nombre es Ayed, recién voy terminando el curso de fotografía y marketing por la Cámara de Comercios de Ibagué, dictado por el maestro, el gran maestro Oscar Osabuena, que la verdad es que desde la primera clase sentí que nos estaba llenando de sabiduría, de conocimiento, me fue súper excelente, hizo las clases muy amenas, la verdad fue una experiencia que pues, sí siento que nos dejó muchísimos frutos y ojalá que se repita con otros emos.